Hoy es 17 de abril y en el Carmelo estamos celebrando la figura de este Beato Carmelita, Juan Bautista el Mantuano, o también apellidado Españoli, y veremos por qué. Bueno, pues, nuestro querido Beato Juan Bautista nace en Ferrara, el 17 de abril de 1444. Su padre se llamaba Pedro Mover, era natural de la ciudad de Córdoba, en el sur de España. Él, de buena familia, se casa con una italiana y nace Juan Bautista en Ferrara. Y entra, y por eso le apodan Juan Bautista Españoli. Pero bueno, eso luego es en la parte humanística. Él, a la edad de 16 años, se enamora de esta bohemia, de esta vida carmelita, en su ciudad natal, en Ferrara, y entra en 1465 a la orden de los hermanos carmelitas de Ferrara. Lo vemos ya como sacerdote y doctor de teología en 1475. Pero pasa un fenómeno curioso, porque a él también lo conocemos como Juan Bautista el Mantuano. Y preguntaréis por qué, si nace en Ferrara. Pues bien, tenemos que hacer un poco de memoria. Nuestra orden nace en el Monte Carmelo y no tenemos un fundador físico, ¿verdad? Tenemos un inspirador que es nuestro padre, el profeta Elías. Y como fundadora podemos poner a nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo. De ahí nuestro nombre. Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. ¿Qué sucede? Que cuando incluso en la regla que nos da San Alberto de Jerusalén entre 1207 y 1214, no se refiere al prior con nombre propio. Se refiere al hermano B como un símbolo de desprecio de todo lo que se puede decir vanidad del mundo. Eso en la vida religiosa se estila mucho, renunciar incluso al nombre verdadero y ponerse un nombre de religión. Pues bien, desde antaño nuestros hermanos nos han enseñado esa senda de la austeridad y del anonimato. Vivir en obsequio de Jesucristo, sin importar nuestro nombre. Ciertamente colaboración, pero las reglas del Carmelo. Por eso el Carmelo es una orden de mucho arraigo y de mucho misterio también en la iglesia. Un carisma de la iglesia. Pues bien, cuando sucede que la orden del Carmen empieza a multiplicarse por toda Europa después del fenómeno del Santo Escapulario, aquel fenómeno de San Simón Stott, pues los conventos se llenan de frailes, todavía no existían las monjas en ese momento y también había una forma de degeneración de la vida, de la regla, de la vida monástica. Entonces, Juan Bautista es parte de su sociedad, es parte de sus circunstancias y ciertamente se enamora de la bohemia y de la vida carmelita, pero también ve algunos fallos. En ese momento, anterior a su nacimiento, ya en Mantua, en Italia, un grupo de monjes, de frailes, van a ir reformando la orden, pero desde dentro, de una manera muy anónima, de una manera muy natural. Y es así que piden permiso al prior general para hacer una pequeña congregación dentro de la orden. Para ir reformando conventos de frailes. Y es así como esto se va a ir incrementando poco a poco. Las reformas en la orden del Carmen, a diferencia de otras órdenes, ha sido un fenómeno muy natural y muy normal en nosotros. Porque igual que nuestro nacimiento fue inspirado por Dios a algunos hombres, también nuestra vida religiosa es inspirada por Dios para vivir una tradición y una forma de vida. Pues bien, voy al punto. Él también se enamora de esa estricta observancia, de esa vida de pobreza, de oración, de cumplimiento de los votos, de un alejamiento del mundo, pero no por odiar el mundo, sino por llenarse de Dios. Aquella vida que llamamos la puritas cortis. La pureza del corazón, la soledad de la Virgen es lo que nos atañe a nosotros como religiosos carmelitas, ahora como monjas de clausura, como hermanas de vida activa, en fin. La soledad en el Carmelo era una necesidad, porque así empezamos. Pero también cuando nuestra vida se va amoldando a las ciudades, también se va progresando y manteniendo ese equilibrio, que a veces, porque somos humanos, el equilibrio a veces puede ir de una manera a otra. En fin, pues él entra en esta congregación mantuana, por eso le llaman Juan Bautista Españoli, por su padre Pedro Mover, y también Juan Bautista el Mantuano. Pues bien, él es de una saga especial de hombres, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios, como suele decir. Hombre apasionado, humanista, amigo de humanistas, estamos hablando que se escricarteaba con Rotterdam, en fin, y tuvo mucha admiración por parte de los papas. Por ejemplo, el papa León X lo envía como diplomático de paz a poner esta paz entre el rey de Francia y el rey de Milán. Es invitado al concilio lateranense, en fin, tiene muchas obras dedicadas a la Santísima Madre de la Virgen María del Monte Carmelo, y también al Carmelo como tal, al Carmelo físico de Jaifa, de Palestina. Porque ha sido siempre en nuestra genética volver a nuestros inicios, a nuestros orígenes. Y el Carmelo, aunque ahora está en tierra de litigio, siempre ha sido ese fermento para todo el Carmelo en el mundo. Pues bien, Juan Bautista el Mantuano va a ser un hombre que pone la evangelización en la sociedad, en la cultura. Un hombre intelectual, un hombre de una categoría humana extraordinaria, pero también de una vida muy severa en la vida religiosa. Era un hombre que, igual que Santito Brasman, que lo tenemos justamente al lado de él, en las diocidencias, también un hombre que se enamoró de la bohemia, y un hombre que puso a Dios en la universidad, que puso a Dios en el mundo, en las parroquias, en el confesionario. Por eso, hoy, que celebramos la figura del Mantuano, no es simplemente para recrearnos en un pasado glorioso, sino para recordarnos de qué material están hechos los que optamos por la vida religiosa en los votos de pobreza, castidad y obediencia. Es una naturaleza que el Señor va viviendo y va trabajando dentro de nosotros, pero no por nosotros, sino por aquella que nos pone nombre y apellidos, Santa María del Monte Carmelo. Juan Bautista fue un enamorado de la Virgen María, le escribió 5.000 versos al Monte Carmelo, tuvo muchas obras ilustres y fue un hombre de santidad comprobada. Pero no una santidad de calle, sino una santidad de escritorio, de estudiar, de charlas hacia Dios. Lo que enamoraba a los amigos humanistas y a todos de este hombre, era que en todo estaba Dios. No había palabra intelectual, palabra devota, donde no esté Dios y ese fuego ardiente al Carmelo. Por eso, es un hombre que tiene validez en la sociedad, porque es coherente con lo que ama y con lo que desea, que es ser carmelita. ¿Y qué nos dice hoy este hombre, el Beato Bautista Español? Pues nos dice tanto a los frailes que seamos fieles a nuestro carisma, a nuestra vida. Estamos viendo el resurgimiento de las vocaciones en Indonesia, en Brasil, en América, justamente porque van retomando estos acentos perdidos en la historia, pero que son vigentes para el hombre actual. Hemos venido hace pocos meses de la JMJ y hay jóvenes que buscan a Dios, pero jóvenes que buscan a Dios y se enamoran de una orden religiosa, justamente por lo que dan hoy en la sociedad. Nosotros como carmelitas, les explicaba a algunos, nuestro carisma es la oración. Y uno decía, qué aburrido es la oración. Quien no tiene fuego en el corazón es aburrido, pero quien tiene a Dios como meta y como fin, la oración es una necesidad, es como un medio donde podemos realizar nuestra vida. En fin, hoy es tiempo también para recordar que habla a los laicos. Juan Bautista, el mantuano, evangelizó desde sus páginas sagradas, tanto de la Biblia en sus clases como también en la santa teología. También en sus conversaciones intelectuales llevó a Dios a esos círculos cerrados, a la ciencia, a la literatura, a la poesía, en fin, Dios en todo. Por eso nuestra visión hoy en día del bautista del mantuano es que si nos llenamos de Dios podremos llenar toda la sociedad. Y esto va dirigido a los terciarios carmelitas, a los monitores catequistas, a aquellos amigos que viven de nuestra espiritualidad siendo laicos. El carmelo es una propuesta de vida actual, de una radicalidad para vivir en obsequio de Cristo imitando la vida de la Virgen María. Hoy en día nos dice la sociedad que eso son puras quimeras, puras ilusiones. Y nosotros como carmelitas decimos que no. Es posible vivir nuestra vida religiosa en armonía, pero también en guerra. En guerra porque el mundo siempre va a pedir algo más, que seamos del mundo. Y el Señor nos dice hoy en día en estos evangelios de su resurrección que si el mundo nos odia es porque antes lo dio a Él. Por eso, amados hermanos, hoy la figura del mantuano significa que podamos ser como María, llenarnos de ella. Y nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestras riquezas saldrán a relucir. Pero no por nosotros, sino por Él. Y así lo entendió el bautista el mantuano. Pues bien, Él murió el 20 de marzo de 1516, un año después de la fundación del monasterio de la encarnación de Ávila en España. Y ahí vamos a tener ese fermento muy reciente de la segunda o tercera reformadora de los carmelitas, o fundadora de los carmelitas descalzos, Teresa de Jesús. Y luego van a seguir más reformas. La reforma de Albi, la reforma de Leselbe, de la estricta observancia, en fin. Y hoy en día la reforma que queremos es esa reforma de solo Dios para Dios. Es decir, solo con Dios podemos vivir para Dios. Pues bien, hoy el ejemplo de este hombre ilumine nuestro día, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer día, en nuestra vida religiosa, en nuestra vida de estudio. En todo momento, que Él ponga esas letras de amor. Y se lo decimos con aquella oración que recibimos los carmelitas el 16 de julio de 1251. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Madre y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Beato Bautista Mantuano, intercede por nosotros. Feliz día del Beato Juan Bautista Españoli, el Mantuano.